La primera vez fue como tocar la luna Con las pupilas dilatadas, ninguna droga blanda Fue como saber que sea, fue como descubrir el heredero Cuando estaba en el infierno, un rato de sol en invierno La primera vez, me da un poco de miedo Espero que esta vez, no me caiga de nuevo La primera vez, fue como venena Me caiga al suelo, espero que no me pase otra vez Ya no sé qué hacer, si no estás aquí Temo que me vuelva tóxico conmigo, por querer estar contigo No te quiero dañar, no te quiero romper No te quiero volver a ver Para no sentir esto, que me mantiene cautivo La primera vez, me da un poco de miedo Espero que esta vez, no me caiga de nuevo La primera vez, fue como venena Me caiga al suelo, espero que no me pase otra vez La primera vez, me da un poco de miedo La primera vez, me da un poco de miedo La primera vez, me da un poco de miedo La primera vez, me da un poco de miedo No, 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 no No, no, no